Música Vamos a mirar lejos del puerto Queremos y queremos buenas brigadas Queremos y queremos buenas brigadas Nos vamos, nos vamos, nunca se supo Me junto, me junto con la fecha Vamos al viento, vamos al viento El puerto de Dios Tiro pa' la calle, clave en el ámbito Ya estoy cansado Vamos a bailar una cueca Caramba, que nadie ha hablado Tiro pa' la calle, clave Caramba, ya estoy cansado Queremos y queremos, sí Caramba, el grupo en calcillo Nos vamos, macareta Caramba, la de mebrillo Y iremos pa' San Roque Caramba, en un coche Ay, qué caballo Aplausos 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 Gracias.